El no tener el ánimo o las pilas a tope es lo más normal del mundo. No solo en el deporte, sino en todos los aspectos de la vida. A veces la energía baja y no tenemos fuerza o simplemente ganas para hacer las cosas. En el running pasa completamente igual. No siempre tienes las pilas a tope como este personaje. Actitud ante todo, siempre actitud. Que nadie te apague, que nadie te quite esto. Y es por eso que en esta ocasión yo quiero compartirte 5 de mis mejores tips para que retomes el deporte, tengas pila y ánimo nuevamente. Y te diviertas nuevamente y disfrutes. Así que bienvenido a otro nuevo video. Ok colega, el punto número 1 es bastante simple. Quiero que recuerdes que es lo que te trajo al running. Que sensaciones te trajeron. A lo mejor tú buscabas bajar de peso, tener mejor forma, mejorar en general tu salud física. Tal vez una depresión te llevó a descubrir el deporte. ¿Qué es lo que te trajo? Quiero que tengas muy presente qué emociones, qué sensaciones te producía el running cuando tú comenzaste y que sea entonces que esto sea lo que te haga tratar de retomarlo. Enfócate en esos pensamientos positivos que te producía correr cuando iniciabas. Punto número 2 colega, en el deporte tenemos que tener objetivos y en la vida en general. No simplemente te levantas como autómata a tu trabajo sin tener metas o planes a largo, a mediano o a corto plazo. En el running tienes que hacer lo mismo para que esto no se vuelva tedioso, que no te dé hartazgo, que tengas ganas de hacerlo. Entonces quiero que te plantees objetivos para retomar. Si no has corrido más que 5 kilómetros, bueno, planteate llegar a correr 10 kilómetros, planteate correr un medio maratón, tal vez un maratón el próximo año o en el tiempo en el que tú lo dispongas. Yo con gusto puedo ayudarte. Hay mucho material aquí en el canal donde puedes irte guiando para que logres concretar esas metas. O tal vez puedes plantearte la idea de salir a otro país, a otro estado, a correr, conocer otras rutas. Entonces planteate objetivos. Eso va a ser clave para que te vuelvan a dar ganas de correr. Punto número 3, colegas. A veces este hartazgo viene también de un estancamiento como corredor. Entonces te puedo recomendar que busques un coach, una persona calificada para que te vaya guiando y te haga crecer como deportista. Otra muy buena opción es que te integres a un grupo de corredores en el que, bueno, además de que vas a conocer a mucha gente, vas a socializar, vas a conocer a corredores con más y con menos experiencia que tú. Pero además de esto, pues vas a tener ahí un feedback, una retroalimentación de cómo es que ellos también han logrado superar estas crisis de baja de energía, baja de ánimo para practicar el deporte. Entonces te puede ayudar muchísimo. Punto número 4, colegas. En el running necesitas invertir en artículos que te ayuden a mejorar como deportista. Y cuando tienes las pilas bajas o estás en un estado de desánimo, tal vez el que te compres algo de ropa nueva, unas zapatillas nuevas o un reloj nuevo para correr, tal vez te pueda ayudar a motivarte. Así que considéralo también como una opción. Solo no te desfalques, no gastes demasiado. No está basado en eso el que tengas ganas de salir a correr. Sin embargo, igual y te ayuda. Punto número 5, colega. Una vez que ya estés logrando retomar poquito a poco el ejercicio, esa es la clave, que lo hagas poquito a poco. Primero dos veces por semana, tres veces, cuatro veces, poco a poco. Que nadie te presione. Cada quien lleva su paso y su ritmo. La idea es que persistas en esto, que vuelvas a tener un hábito de hacer ejercicio y ganas de hacerlo. No que sea algo que te cueste trabajo y que te vuelva a provocar hartazgo, que sea pesado. Ok, colega. Este es ya un punto bonus. Digamos que es el punto número 6. Recuerda que es necesario que combines tu vida diaria con el deporte. Entonces, no desatiendas un aspecto por recuperar el deporte. Combínalo. Recuerda que no vives para correr. La idea es que lo disfrutes, que lo combines y que en general tengas un estilo de vida saludable. Ya si eres un corredor de élite, bueno, ahí sí está cañón porque realmente tienes grandes compromisos. Pero los corredores recreativos, los corredores amateurs como tú, como yo, tenemos que adaptar todas nuestras actividades, cumplir con el trabajo, con la vida social, con la vida personal y además hacer el deporte. Tú sigue tu proceso, que nadie te presione para que poquito a poco recuperes las fuerzas. Espero te hayan servido estos consejos, colega. Si tienes alguna duda o comentario, puedes escribirme un inbox aquí a la página de Facebook de Wolfpack Drowning Clan o en los comentarios en el canal de YouTube o incluso a mis redes sociales personales. Con gusto podemos ahí intercambiar opiniones. Yo soy Poncho Solleiro, te mando un fuerte abrazo y deseo que disfrutes el día, cada hora y cada kilómetro que puedes correr. Hasta pronto. ¡Gracias!